A ver, dos patatas de un euro, cuatro nagues de un euro, cuatro, cuatro, cuatro unidades o una quinta, cuatro unidades, cuatro, tres, cuatro, más cosas, más cosas, más hamburguesas con queso, sin pepinillos, cinco, cinco con queso y sin pepi, no, cinco, cinco, sin pepi, sin pepi, si, más cosas, luego me pones una patata de luz, grande patata de luz, un pavo, luego me pones, bueno, perdón, cuatro hamburguesas con queso, cuatro más, si, esas son normales, y luego me pones una chicken burger, más cosas, nada más, ok, última ventanilla, dieciocho con dieciséis, gracias, hasta otra, cuatro de regate los vamos a llevar a escovitaje, pero vamos a llevar a escovitaje, el adrio, ni polla, no es el adrio, no es el adrio, no es la música, hijo de puta, el adrio, 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 un primer plano adrio, no se cuanto me ha dicho, dieciocho,